Bueno, Ernesto, nos ha quedado un día cojonudo, no como el otro día en Benigani, ni teníamos que pegarnos un almuerzo que estuviese a la altura. Así que vamos a empezar ya nuestro viaje a Crevillente. Y nada, ya estamos de camino hacia Crevillente. Como sabéis, nos encanta la tercera y aquí estamos. Viendo el Villafollosa en un trámite a marchar, minuto cuarenta, una fea va ganando los de la Villafollosa. Nos vemos ahora en Crevillente. ¡Ahora! Ya hemos llegado a Crevillente. Pero antes de empezar el día, pongámonos en formato de subcabo gafa. ¡Unos, dos y tres! ¡Unos, dos y tres! Ya estamos en el centro de Crevillente, en esta ciudad de la provincia de Alicante, situado en el Bajo Vinalopó. Y Crevillente cuenta con cerca de 30.000 habitantes. Nos hemos parado en la plaza de la Constitución. Detrás tenemos la iglesia de Nuestra Señora de Belén. Y destacar de Crevillente su fiesta de moros y cristianos, que son de interés turísticos. Y ya más en el plano deportivo. Esta ciudad cuenta con un equipo en la tercera división, en nuestro queridísimo Grupo 6, que es el Crevillente deportivo, que hoy, a partir de las 6 de la tarde, juega contra el Torrent Club de Fútbol. Nosotros, resultado gafas, hemos venido a transmitirlo en directo. Y como ya estamos acostumbrados, pasamos el día en la ciudad donde vamos a transmitir, para contaros todo lo que es la ciudad, la previa y el partido. Así que nada, después de esto, vamos a enseñaros un poquito de esta ciudad. ¡Gracias! Después de hacer un poquito de turismo por la ciudad de Crevillente, nos han dado un poquito de hambre y ya es la hora de llenar el estómago. Y nos han recomendado un sitio muy bueno, muy barato, que nos atiende muy bien, para poder alimentar con un tiempo, para decirlo. Ya estamos en Enrique Miralles, en la casa del Crevillente deportivo. Crevillente es una ciudad muy conocida por su fama con las alfombras. Y como bien conocida es, vamos a ver cómo es la alfombra, el césped, del Enrique Miralles. Ya estamos en la alfombra del Enrique Miralles, un césped artificial que ahora mismo luce muy bien. Este terreno de juego fue el césped natural hasta el 2007, cuando se decidió dar una remodelación a todo el campo, cambiando el césped por artificial y creando toda esta tribuna. Como curiosidad del mundo del fútbol y de esta ciudad que es Crevillente, podemos hablar de Juan Fran Torres, aquel conocido lateral derecho que tuvo el Atlético de Madrid, con el que en aquella época que llegaron a las finales de Champions. Pues Juan Fran Torres es de aquí, es de la ciudad de Crevillente. Y como no, este jugador tiene aquí una ciudad deportiva. La ciudad del fútbol de Crevillente se llama ciudad del fútbol Juan Fran Torres. Y como estáis viendo en este croquis, tenemos el estadio Enrique Miralles, que es el campo en el que estamos. Anexo tiene otro campito para poder jugar tanto a otros deportes. Y justo al lado tenemos un colegio que es el Francisco Candela, que también dispone de cuatro campos que se pueden usar para multitud de deportes que forman en su totalidad esta ciudad deportiva, esta ciudad del fútbol llamada Juan Fran Torres. ¡Gracias! 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 Estamos a pie de campo en el Enrique Miralles, tras la victoria de 3 a 0 del Crevillente frente al Torren. Hola Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo has visto el partido? Bueno, pues como viene siendo habitual, muy complicado desde que se da el saque inicial. Con muchas idas y venidas por parte de los dos equipos y siendo conocedores de todo lo que nos estamos jugando domingo tras domingo. Por suerte, a pesar de ser un partido muy igualado, en el segundo tiempo se ha decantado con nuestros goles y bueno, nos da mucho aire para afrontar lo que nos queda de liga. La victoria, os quedáis en tercera posición, ahora mismo en puestos de permanencia en tercera. ¿Qué supone esta victoria de aquí, de cara al próximo partido y a lo que resta de temporada? Bueno, como te decía ahora, creo que los tres puntos de hoy, sobre todo, aparte de darnos mucho aire, nos despeja un poco las dudas que igual hemos ido generando desde el inicio de este play-out. Y eso es positivo, porque nos va a dar un poco de margen para afrontar a partir de los partidos con otra mentalidad, sobre todo. Y nos hacía mucha falta sumar de tres, porque desde la fase regular, que acabamos ganando dos partidos seguidos, veníamos generando dudas en cuanto a resultados, goles en contra. Y gracias a eso, gracias a hoy, creo que va a ser otra historia diferente. Pero hay que trabajar duro durante la semana y sabiendo que cada rival es una historia diferente. Así que vamos a ir a ver en Carló con la mentalidad de seguir sumando y hacer buenos otros puntos en casa. Y tú, como futbolista, ¿qué opinas de este nuevo formato que se ha hecho tras el año pasado, que es el parón del COVID, la promoción de arcenso que hubo, esta nueva subdivisión entre los grupos que ha habido en esta temporada 2021? Mira, yo creo que todo esto que nos ha venido ahora, sea lo que se haga, seguramente sea impopular. Te pones a pensar ahora, por ejemplo, en el subgrupo de donde están los equipos que han quedado a mitad de tabla y hay equipos que están con menos puntos que los que estamos jugando ahora la fase de descenso. Y eso también te hace pensar, pero no te queda más que acatarlo. No sé, de cara a los siguientes años, al siguiente año, el que sea más inmediato, si se va a seguir de esta forma. La verdad que no me he puesto a... no he estudiado cómo va a ser a partir de ahora las categorías, pero no queda más que aceptarlo como ha venido y sí, es diferente, pero tienes que jugar cada domingo y como si fuera pues un equipo, una liga de 20 que veníamos jugando. Esa mentalidad al final es lo que hace al futbolista, al deportista, el afrontar cada reto, sean cuáles sean las condiciones. Está claro que la victoria de hoy ha sido una alegría absoluta, pero también tenemos noticias muy buenas de que ya a partir de mañana ya podrán entrar mil personas en los campos de fútbol. Imagino que esto os podrá ayudar mucho más de aquí a final de temporada. Seguro, seguro. Ya con la poca afluencia de público que estaba viniendo desde hace dos semanas, nos ayuda mucho. La verdad, siendo claros, es muy feo jugar sin público y realmente que ahora a partir de lunes pueda meterse, pues lo que tú dices, mil personas en un campo de fútbol. Aunque en tercera no sea los domingos de un equipo de fútbol profesional, te da mucho apoyo, la verdad. Y cuando juegas fuera también, es una motivación más que te da el afrontar los partidos. Pues muchas gracias a Comis y mucha suerte para lo que queda de temporada. Gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos desde el Enrique Miralles, donde hemos pasado muy buena tarde. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre suscribiros, darle al like, comentarnos el vídeo y nosotros seguiremos acercándoos esta tercera valenciana a todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo de Resaltado de Gafas en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!